Ahora sí te atrapé, inmigrante. Escúchame, corre, escóndete. Tú tienes mucho, mucho futuro en este país. Corre. Papá, no me digas, por favor. No, mi amor. ¿Recuerdas el refugio del que hablamos, sí? Anda, escóndete. Si a mí me deportan, tú eres el futuro. Corre, escóndete, por favor. Listo, oficial. Me rindo. Levanta las manos y Teresa al suelo. Papá, papá, te encontré. ¿Qué? Este sucio no puede ser tu padre. Este hombre es un inmigrante. Cuando le pedí sus papeles, salió corriendo. Además, ustedes no se parecen en nada. He corrido porque estamos jugando a la escondida. ¿Usted no juega a la escondida? Papá, vámonos. ¿Qué? Un momento, usted no va a ningún lado. Hija, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema oficial? Sí, señorita. Que este hombre es un inmigrante. Le pedí sus papeles y salió corriendo. Pero su hija, siendo tan inocente, quiso ayudarlo. Pero este tipo de hombre es un peligro, señora. No, es una equivocación. Él es mi esposo. ¿Qué? Esto es mentira. ¿Él es mi esposo? No, no puede ser. Para salir de esta falsa, ¿por qué no va y le da un beso? ¡Béselo! ¡Veo que sí! ¿Qué? Esto es imposible. Tiene que mejorar sus métodos como oficial. Esto es... Perdonable. Papá, mamá, ya no quieres jugar más aquí. Sí. Vámonos. Vámonos antes de que nos descubra. Rápido. Yo sabía. Yo sabía. Vámonos antes de que nos vayamos a la policía. Entra. Pasa. Gracias. Menos mal que pudimos escaparle a ese oficial. No, es que no puede ser que me besaste a ese señor. Hija, por favor, no seas imprudente. Ya hemos hablado de esto. De verdad, estoy muy agradecido por lo que hicieron. Y súper avergonzado de que haya tenido que darme ese beso para salvarme de la policía. No hay problema. Menos mal que Antonella me advirtió acerca del oficial y pude hacer algo. Sí. Antonella, tienes un excelente corazón. Gracias. No sé qué hubiese sido de mí sin ti. ¿Quieres hacer una pobreza como tú? Una superhéroe como yo. Mira, en la mesa te dejé unos papeles y unos lápices. Voy a dibujar. Por favor, obedece. ¿Tienes una hija? Sí. Ella es mi motivación. Ella es mi motor por la que lucho todos los días de mi vida. Pero, ¿dónde está? Mira, la cosa fue así. Estábamos en el parque. Llegó la policía. Y todo sucedió tan rápido que cuando me di cuenta... Era ella o yo. Era su libertad o la mía y decidí entregarme. Como puede ser. Pero, ¿de dónde vienen ustedes? De muy lejos. Muy lejos. Hemos tres meses ya acá. Generalmente no nos quedamos tanto en cada país. Pero, ya llevamos tres meses aquí. Y quisiera decir que me he quedado por el hecho de que la gente es muy bondadosa. Pero, no. La realidad es que no hemos completado el dinero. Mira, yo no quisiera darte falsas esperanzas. Pero, tal vez con algunas amistades pueda conseguir algo para ayudarte. Y así tenga un mejor futuro tú y tu hija. Mira, te agradezco la oferta, pero no. Yo tengo que salir a buscar a mi hija. Mi hija y yo hablamos de un refugio. Ella debe estar allí. Ella debe estar esperándome allí. Estoy seguro de eso. Y no puedo quedarme a esperar. Yo tengo que ir a buscarla. Así que, me voy. No, no. Espera, espera. Un momento. No puedo dejarte ir. Así. No, no puedo. ¿Por qué? Mi esposo salió una noche. Y no volvió. ¿También era migrante? No. Era oficial. Te lo fue. Por supuesto. Pero, recibió una llamada en la noche. Y yo le dije. Yo le dije que le dijera a otro oficial que fuera. Pero, él no me hizo caso. Y se fue. Y no volvió. Entiendo. Compartimos la misma historia. Mi esposa también hace un tiempo. Mamá, tengo un grado. Antonella. Yo, mira. Mamá, escúchame. Está, está muy bonito. Pero, eso no es tan sencillo, hija. Es muy complicado. Hay que ayudar al señor y a su hija también. Ok. Bueno, es que no sé. No es tan sencillo. Mamá, aquí tengo una llave. Ok. Ok, vamos. Pero, hay que ser muy cautelosos, ¿ok? Vamos. No, no, no. Espera, ¿qué estás haciendo? Yo no puedo dejar que ustedes vayan. Yo no puedo exponerlas de esa manera. Ustedes no pueden arriesgarse así. Yo puedo solo. Tranquila. Ya estamos juntos en esto, ¿ok? Vamos. Vamos, Antonella. ¿Dónde estará? ¡Hija! Ay, mi amor. Qué bueno que te encontré. Qué bueno que ese malvado no te ayudo. No, mi amor. Yo siempre voy a estar contigo. Siempre te voy a cuidar, mi amor. Tenía miedo. No tengas miedo. Papá siempre te va a cuidar y te va a proteger. No tengas miedo, mi amor. Vámonos de aquí. Se les cayó el teatrico que tenían. Siempre supe que me estaban mintiendo. No, oficial. Yo le puedo explicar. Esta foto lo explica todo. ¿Cuál es su problema? Déjenos en paz. Mire, señorita, le aconsejo que no se meta. Porque, de hecho, lo que usted hizo puede generarle cargos en su contra. Ahora, hombres como estos solo vienen a nuestro país a robarse nuestro dinero. Seguramente dejaste a tu esposa, que era otra vaga como tú. Mi mamá no era ninguna vaga. Ella se murió. Es cierto. Mi esposa no era ninguna mala mujer. Tuvimos que darle el último adiós hace poco. Lo perdí todo. Y yo no vengo aquí a robarle nada a nadie. Solo pido una oportunidad. Una sola. Y si la libertad de mi hija depende de esto, lléveme a mí. Aquí estoy. Pero lléveme. Señor, perdone. Yo... Yo conozco mis obligaciones como oficial. Pero también soy padre. Y sé lo que uno es capaz de hacer por un hijo. De verdad... Yo conozco sus obligaciones. Si tiene que llevarme, hágalo. No importa. Yo puedo hacerme cargo de ellos. No tiene por qué llevárselos oficial. Señorita, yo no puedo hacer lo que... Lo que usted me está pidiendo. Pero... Pero si hay algo que puedo hacer. Y es... Y es decir que nunca los encontré porque saben jugar muy bien a las escondidas. Que... No los pude hallar. Aparte... Ya... Ya mi turno... Terminó. Pueden irse. Muchas gracias. Muchas gracias oficial. Bueno. Sé que todo está raro para ti. Pero no te preocupes. Ya. Tengo mucho tiempo pensándolo y... Me decidí a hacerlo. Llevo mucho tiempo conociéndote. Amando a mi cambio y amando a Antonella por todo lo que hicieron por mí. Y de verdad creo que... Estamos destinados a ser el uno para el otro. Quiero... Junto a ti... Escribir... La mejor historia de superhéroes. Por favor, cásate conmigo. No. No. Ok. Gracias por ver el video